Muy difícil, estamos en una instancia decisiva donde todo pone muy finito, los equipos cuidan los detalles y bueno, por suerte se nos dio, había que ganar el local si queremos estar entre los cuatro primeros que es nuestro objetivo. Así que estuvimos muy enfocados, muy concentrados y creo que sacamos un partido muy difícil.